... Jueves 2 de febrero, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva cita con la información comarcal aquí en Noticias Sierra de Cadiz... ...en Canal Sierra de Cadiz, nos vamos a poner esas gafas que nos ponemos a diario para ver lo que sucede a nuestro alrededor... ...esas gafas comarcales, porque esta casa ya saben está pendiente de todo lo que sucede en nuestro entorno, en nuestros municipios... ...y así lo hacemos a diario, hacemos gala de no hacernos eco solo de las cosas que suceden en algunos pueblos de la comarca... ...sino en todo lo que tenemos nuestro radio de acción, en este día la noticia de la jornada es el paro, es el desempleo... ...y eso se llevará buena parte del contenido de este informativo, pero no se adelanto nada, lo harán los titulares que son estos... ...estos son los titulares de este jueves 2 de febrero. Leve subida del paro en la comarca de la Sierra de Cadiz con respecto al mes anterior, un 0,94% más crece esta fatídica cifra... ...a pesar de los datos negativos del último mes, el paro baja sustancialmente en el último año en la comarca de la Sierra de Cadiz... ...villamartín presenta una nueva edición de Exposierra 2017 este año con el objetivo de superar los números de la primera edición... ...desde el Partido Popular de Arco se exigen explicaciones al Servicio Andaluz de Salud a los responsables en esta materia... ...por lo sucedido en la localidad con la falta de asistencia sanitaria a un pequeño de 16 meses que ya denunciamos en esta casa. Bueno, y lo decíamos, el paro se lleva el protagonismo de esta jornada, el paro registrado durante el mes de enero al inicio de febrero... ...ya se conocen los datos, ya los podemos valorar y resulta que el paro ha subido en la comarca de la Sierra de Cadiz un 0,94%, una subida exactamente igual... ...porcentualmente hablando que en la provincia que también ha subido el desempleo. Estos son los últimos datos del paro que conocemos. El mes de enero ha vuelto a dejar un dato negativo en la comarca de la Sierra de Cadiz en cuanto al número de desempleados... ...una tendencia que ha sido exactamente la misma que se ha mantenido en el resto de la comunidad autónoma y sobre todo de la provincia. En concreto, el desempleo ha subido un 0,94% en la comarca, pasando de 16.148 parados a 16.301. La única nota positiva que se ha puesto en este último mes la ha protagonizado Arcos de la Frontera, al que, por cierto, hay que destacar una gran bajada del desempleo. En concreto, la localidad ha pasado de contar con 5.751 parados a quedarse en 5.555, lo que supone una bajada de un 3,41%. Solo Algar es el otro municipio que puede decir que el desempleo ha bajado en el mismo, aunque sea solo por una persona pasando de 195 desempleados el mes pasado a 194 en este. En Alcalá del Valle hay 35 parados más que en el mes anterior. En Algodonales, 24 en Benaocaz, 3 en Bornos, 8 en El Bosque, 11 en Espera, 22 en El Gastor, 1 en Grazalema, 5 en Olvera, 62 en Prado del Rey, 46 en Puerto Serrano, 13 en Setenil de las Bodegas, 15 en Torre Aláquime, 7 más en Ubrique, 42 más. En Villaluengas se ha quedado igual, con 41 desempleados y en Villamartín ha crecido en 41 el número de parados y en Zahara de la Sierra en 15. Detallando los datos de algunos de estos municipios, por ejemplo, en Benaocaz se ha pasado de 90 desempleados a 93. En El Bosque se ha pasado de 274 a 285 y en Bornos de 923 a 931. Tampoco es positivo el dato de Grazalema que ha pasado de 277 a 282. Además, en Prado del Rey se ha pasado de 902 desempleados a 948. Puerto Serrano cuenta con 555 parados, aunque el mes pasado ya tenía 542. Y en Ubrique, por ejemplo, se ha pasado de 2643 a 2685, una subida de un 1,59%. También es destacable la subida en Villamartín que ha pasado de 1961 a 2002, un 2,09% de subida más. En términos porcentuales, Torre Aláquime ha experimentado la mayor subida, un 16,28%. También es destacable la subida en estos términos, en Alcalá del Valle, una subida de un 11,63% del desempleo. Subida también de dos cifras, en Olvera con un 10,11% y en Zahara de la Sierra con un 10,49%. No ha sido un buen mes para el desempleo en la comarca de la Sierra de Cádiz, que repetimos, se ha quedado. Con 16.301 parados por los 16.148 del mes anterior. Y las valoraciones que se hacen desde las instituciones, desde los responsables de los diferentes gobiernos, pues son positivas a pesar de esa subida. Se sabe que es un mes, coyunturalmente hablando, en el que se suelen dar subidas importantes, causadas por el fin de la temporada de Navidad, de la campaña de Navidad y por otras circunstancias. Pero, sobre todo, los responsables políticos atienden al valor interanual, a lo que ha variado el paro en el último año. Y destacan que no es del todo malo el dato de este año. Por ejemplo, comenzamos conociendo la valoración que hace Agustín Muñoz, nuevo subdelegado del gobierno central en la provincia de Cádiz, sobre estos datos de desempleo. El subdelegado del gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, ha calificado de esperanzadores los últimos datos de empleo conocidos en la provincia, ya que, pese a que en enero ha aumentado en 1.597 parados, un 0,94% más, El número de desempleados con respecto a diciembre, el registro baja en 12.472, un descenso del 6,74% con respecto a enero de 2016. La cifra total de parados registrados en la oficina del Servicio Público de Empleo Estatal en la provincia se sitúa en 172.302, con los que el número de demandantes de empleo en enero es el más bajo de los últimos siete años. El subdelegado ha afirmado, en base a estos datos, que se consolida una línea claramente positiva en el mercado de trabajo, sobre la base de las reformas emprendidas por el gobierno de Mariano Rajoy, aunque debemos seguir trabajando para conseguir que la mejora del empleo alcance en nuestra provincia un mayor número de personas, ha destacado. La recuperación cada vez se acerca más a familias, aunque somos muy conscientes de que queda mucho por hacer, porque más de 172.000 personas buscan aún un empleo y no lo encuentran, ha señalado Muñoz, quien ha remarcado que el gobierno seguirá trabajando intensamente para que haya más empleo. El paro registrado disminuye especialmente en el sector de la construcción, con 824 desempleados menos, y el colectivo de personas sin empleo anterior, con un descenso de 623. También se ha registrado una ligera disminución entre quienes proceden de la industria, 103 han bajado, por contra la mayor subida se ha dado en el sector servicios, con 3.030 demandantes de empleo, y más en agricultura, con el aumento de 117 personas. El número de afiliados a la Seguridad Social en la provincia se sitúa en 335.428 trabajadores, lo que supone 8.484 cotizantes más al sistema en comparación con enero del año pasado. La cifra de afiliados en enero de este año ha disminuido en 4.394 personas con relación a diciembre de 2016, un descenso habitual por la finalización de la campaña de Navidad. La confirmación en los parámetros positivos nos da la certeza de que se está creando empleo, ha afirmado el subdelegado, precisando que ese es el objetivo del gobierno y hay que perseverar en las políticas económicas y de empleo. Y desde la Junta de Andalucía, Gemma Pérez, la responsable de estos temas de economía, de empleo, valora así esta variación del desempleo. La delegada territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en Cádiz, Gemma Pérez Zaraujo, expone que en los primeros meses del año es habitual que se experimente subidas de emparo, que son coyunturales como la de este mes de enero, como la derivada de la campaña navideña o las influencias por factores aleatorios como algunas celebraciones vacacionales, por ejemplo, la de la fecha de los carnavales o en las que se avecina la Semana Santa. Precisamente, explica Pérez, por este carácter coyuntural del empleo, son importantes apuestas como las realizadas esta misma semana por la Junta de Andalucía y los agentes sociales para el sector industrial. El Pacto Andalucía por la Industria quiere movilizar 8.000 millones de euros y recuperar los niveles de empleo en este sector previos a la crisis. Está demostrado que el empleo industrial es menos coyuntural y tiene mayor calidad que el de otras actividades, resume. Igualmente, la delegada territorial de Empleo de la Junta en Cádiz ha querido subrayar la importancia que tendrá para las mujeres laboralmente activas, desempleadas y ocupadas, el acuerdo de colaboración suscrito esta semana entre la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio para reforzar las políticas públicas en materia de empleo, orientación laboral, formación profesional y planes de igualdad en empresas desde el punto de vista de la igualdad de género. Esta última actuación tendrá una vital importancia, aseguran desde la Junta de Andalucía, si se tiene en cuenta que los datos del paro registrado de enero muestran también como durante este mes casi 500 hombres han abandonado las listas del SAE, exactamente 493, por lo que la totalidad del aumento del paro recae sobre las mujeres, en concreto enero ha contado con 2.090 desempleadas más de lo que tenía la provincia de Cádiz durante el anterior diciembre. Y por último, la última valoración que tenemos es la más positiva de todos. El alcalde de Arcos de la Frontera, Isidoro Gambín, saca hoy pecho manteniendo como siempre la prudencia que le caracteriza también al regidor porque su municipio es el único que ha tirado del dato positivo en la comarca de la Sierra de Cádiz en este mes, en concreto en Arcos, el paro ha bajado en 196 personas, así como lo valora el alcalde de la ciudad. Y por último, cabe atender a la opinión del alcalde de la localidad de Arcos de la Frontera, ya saben, la más poblada de la comarca de la Sierra de Cádiz y que además es la única que ha registrado una bajada sustancial este mes en el número de parados. Los datos registrados durante el mes de enero reflejan una bajada en el número de desempleados en la localidad de 196 personas. El alcalde de este municipio, Isidoro Gambín, ha valorado positivamente estas cifras considerando que para la disminución del paro está influyendo el número de obras, gestiones y movimientos que está experimentando la ciudad en alusión a los planes Invierte y Profea de la Diputación Provincial de Cádiz y el programa de ayuda a la contratación de la Junta de Andalucía que se están ejecutando en el municipio. No obstante, el regidor ascense, no olvida, que parte del empleo creado en el último mes de la localidad, es precario y temporal, amén de que los ascenses han tenido que salir fuera del municipio a trabajar. Por ello, Gambín asegura que hay que seguir trabajando por atraer inversión a Arcos y analizar las cifras que se están dando con prudencia. Destaca el buen dato en la comparativa interanual, ya que en enero de 2016 Arcos tenía 6.112 parados y en enero de 2017 tiene 5.555, es decir, en un año el paro ha bajado en 557 personas. Y lo decimos en las valoraciones mismos, lo han visto. La bajada interanual es lo que se está primando a la hora de hacer valoraciones y es que el paro en el último año ha bajado. En la comarca de la Sierra de Cádiz hemos pasado de 17.600 desempleados a 16.300. 1.300 menos una bajada del 7,4%, bastante positiva. Y a pesar de los negativos del último dato conocido del desempleo para el mes de enero de 2017, todas las administraciones y todos los responsables políticos coinciden en destacar la importancia que tiene esta cifra si se tiene en cuenta lo positivo de la bajada interanual. Es decir, la comarca de la Sierra de Cádiz, por ejemplo, tiene hoy más de 1.300, en concreto 1.314 desempleados menos que hace un año. Eso se supone que se ha producido una bajada del 7,45%, pasando de 17.615 parados en enero de 2016 a 16.301. Esa bajada, como decimos, resulta muy importante y destacable por municipios. Por ejemplo, en Arcos de la Frontera, como hemos citado, han pasado desde 6.112 parados a 5.555, mientras que en Ubrique se ha pasado de 2.897 parados a 2.685. Bornos, por ejemplo, ha pasado desde 969 en 2016 a 931 actualmente, mientras que Villamartín ha pasado de 2.116 a 2.002, acercándose a la cifra de 2.000 parados. Esta bajada ha sido generalizada en toda la comarca y Puerto Serrano ha pasado también de 636 a 555 desempleados, por ejemplo, mientras que Benaocaz de 103 a 93. El dato resulta positivo y a pesar, como decimos, de que la comarca de la Sierra de Cádiz sigue teniendo 16.301 desempleados, pues en el último año ha conseguido un dato positivo como el que reseñamos. De seguir esta tendencia en los próximos meses, se podría incluso aspirar a que en enero de 2018 se llegara a la cifra que se considera uno de los próximos umbrales a batir de 15.000 desempleados en la comarca de la Sierra de Cádiz. Y antes de continuar, déjenme decirle una cosa, eso sí, seguimos teniendo 16.300 parados, aunque el dato interanual sea muy positivo, son muchos parados para una comarca de la Sierra de Cádiz. Además, no se nos debe de olvidar toda la gente que ha emigrado fuera de la comarca, fuera de la provincia, para buscar oportunidades de empleo y que no cuentan, por tanto, como desempleados. O sea, que todavía hay mucho camino por recorrer, seamos prudentes y ojalá que se recorra, por supuesto, pero que lo tengamos en cuenta a la hora de analizar los datos, como no podía ser de otra forma. Nos vamos hasta Villa Martín para hablar de Exposierra 2017, una nueva cita, como ya saben, con el comercio, con el turismo, con la promoción de la comarca de la Sierra de Cádiz, que volverá a tener cita en la localidad de Villa Martín. Ya se ha presentado en la Diputación Provincial, se quiere que tome mayor realce a nivel provincial esta cita. El objetivo, superar los datos del año pasado. En la presentación han estado el alcalde de la localidad, Juan Luis Morales, la vicepresidenta primera de la Diputación, Maribel Posadas y, por último, además, también desde la organización de Expoalia, de la empresa Expoalia, Carlos Lantín. Así valoran ellos la nueva edición de Exposierra, que ya va tomando forma. Vamos a mostrar en la feria de muestra en Exposierra, en Villamartín, todas las excelencias agroalimentarias, turísticas e industriales de la Sierra de Cádiz, no solo de Villamartín, sino de toda la Sierra de Cádiz. Y allí vamos a poder contar con esas excelencias que tanto nos gustan y de que tanto presubimos en toda la provincia de Cádiz, del mejor aceite, del mejor queso, de los mejores vinos. Del 6 al 9 de abril se celebra en Villamartín la segunda edición de Exposierra, una feria agroalimentaria, comercial y gastronómica que fue pionera a finales de los 90 y que fue recuperada el año pasado con el apoyo de la Diputación, con un notable éxito de participación. La demanda en este segundo año ya la estamos notando. Vamos a superar sin duda el número de expositores de la primera edición porque se ha creado ya ese rumrum entre los empresarios de que Villamartín y la Feria de la Sierra vuelve a ser lo que era, un gran evento. Teníamos que seguir apostando por una exposición, una exposición que muestra no solamente los productos del municipio de Villamartín, sino también la amplia gama de productos de todos los sectores de la comarca de la Sierra y de todos aquellos que también han apostado que no son de la provincia, pero para que Villamartín sea ese empuje de los productos, sobre todo andaluces. A la actividad de creación de contactos comerciales y presentación y venta directa de productos, hay que añadir una amplia oferta de ocio complementaria para atraer visitantes, que incluye show cookings, parque infantil, presentación de productos y conciertos. La feria se desarrolla en las instalaciones de la Cooperativa de Agricultores del Campo de Villamartín. Y desde el Partido Popular de Arcos de la Frontera, a través de su portavoz, Domingo González Gil, actual presidente de la gestora que lidera el Partido Popular Arcense, pues expide explicaciones al Servicio Andaluz de Salud por el caso que dábamos a conocer aquí hace un par de días. En concreto hablamos del niño de 16 meses que no recibió asistencia sanitaria porque en ese momento no había médicos en el centro de salud cuando el pequeño se encontraba inconsciente y sus padres lo llevaron hasta allí. Así habla Domingo González de esta situación. El Partido Popular de Arcos exige a la Junta de Andalucía que deje de jugar con la salud de los arcenses. Y no solamente de los arcenses, sino también de todos los andaluces. Estamos viendo continuamente, diariamente, titulares en los distintos medios de comunicación. La inversión de Susana Díaz en 2016 en Sanidad 3 euros por Andaluz. Andalucía la cabeza de más recortes en Sanidad. El director y exdirector gerente de los hospitales de Puerto Real y Puerta del Mar investigados por fraude. Una familia de Arcos denuncia que no había médicos en urgencia para atender a su hijo. La clínica de Juan Manuel Almario confía que el SAS resuelva ese concierto sanitario para que la resonancia siga estando en arco. Dimite el viceconsejero de Salud y gerente del SAS. El hospital de Cádiz despide a la cirujana pediátrica que apoyaba a los padres en el caso de enfermedades raras. Es decir, es un sinfín, un sinfín de noticias que demuestra una vez más la política de Susana Díaz, y en este caso en materia sanitaria. Nos hace entender que esta mujer, esta señora, está más preocupada y tiene su cabeza en Madrid y no en Andalucía. Y por tanto pedimos desde el Partido Popular en Arco de la Frontera que no se haga demagogia. Mire usted, hay casos muy concretos y promesas incumplidas por parte de la Junta de Andalucía en este caso. El Partido Popular va a llevar a cabo una serie de medidas para exigir de una vez por todas a esta Junta de Andalucía que se deje de demagogia y que atienda las necesidades reales de la población arcense. Por ejemplo, la construcción del Centro de Especialidades Médicas anunciada hace muchísimos años. La ampliación en horario de tarde del servicio de consulta en el consultorio del Pósito. Y por supuesto con carácter de urgencia, especialmente por lo acontecido con esta familia de Arco, que casi se le muere el crío, el bebé con 16 meses, es con carácter de urgencia ampliar el servicio de urgencia en el centro de Zaluno. Son aspectos muy importantes y además que nos invitan sobre todo a reflexionar y a que la Junta de Andalucía se plantee si no es necesario o no revisar ese plan de actuación de emergencia para que exista una mayor y una mejor coordinación entre todo el sector sanitario. Y por último, por supuesto, como no cabe ser de otra forma, nuestro apoyo incondicional a todo el personal sanitario que está sufriendo en sus propias carnes esa dejadez por parte de la Junta de Andalucía en materia sanitaria. Para nosotros, para el Partido Popular, entendemos que este es un tema prioritario, puesto que con la salud no se juega y en todo momento vamos a pelear por los intereses y por las mejoras de los usuarios en esta materia sanitaria. Bueno, esas son las explicaciones que pide el líder del Partido Popular, pero resulta que el alcalde de la localidad, Isidoro Gambín, a través de su gabinete de prensa, del gabinete de prensa del ayuntamiento, pues ha dado a conocer que también ha pedido explicaciones a Manuel Herrera, delegado provincial de salud. Explicaciones sobre este caso concreto, el del pequeño de 16 meses, le pide saber qué sucedió, por qué se dio esa casuística, por qué pasó las cosas como dicen que pasaron, que se abra una investigación, cosa que aseguran desde el Servicio Andaluz de Salud que se va a hacer para saber lo sucedido. Pero por otra parte, el alcalde va más allá, le pide al delegado provincial, a Manuel Herrera, que se vea cuál es el servicio sanitario que se ofrece en un municipio, cuáles son las carencias, si Arcos está bien cubierto o no. Ahí lo dejamos, esperemos que sí, que se valore no solo Arcos, sino también la comarca de la Sierra de Cádiz y que se vea. Reiteramos nuestro deseo de que el menor, del que el pequeño, se recupere cuanto antes y de que todo vaya bien. Dejando esta cuestión de a un lado, nos vamos a un tema deportivo para cerrar este informativo y nos vamos a ir hasta Setenil de las Bodegas, porque la localidad, ya saben, recientemente nombrada una de las maravillas rurales de España, pues va a ser el escenario de la salida de la última etapa de la Vuelta Ciclista a Andalucía. Se ha presentado esta iniciativa en diputación, os la contamos. Setenil de las Bodegas protagonizará este año la salida de la última etapa de la Vuelta a Andalucía, que se disputará del 15 al 19 de febrero. La Ruta del Sol cumple 63 ediciones con reconocimiento internacional por la Unión de Ciclistas Internacional. La UCI, vuelta que será retransmitida por Eurosport, plataforma europea que alcanza a 100 países, llega hasta 130 millones de hogares y transmite el evento en 20 idiomas distintos. Y Canal Sur, como ha informado Joaquín Cuevas, responsable de la organización de Porinter, quien también ha destacado que la Ronda Andaluza está trabajando en un plan de movilidad sostenible que forma parte de su política sostenible en el medio ambiente, plan que cuenta con el apoyo de la Dirección General de Tráfico. Setenil, singular y bella, ha sido elegida para ofrecer su aportación a esta vuelta tras haber sido galardonada el pasado año como la segunda localidad de las siete que forman las maravillas rurales de España. Esta distinción contó con la participación de más de 35.000 votantes, una votación recogida por el buscador de casas rurales Tor Rural, cuya misión es promocionar el turismo rural. Su alcalde, Rafael Vargas, ha resaltado durante la presentación de la etapa en la Diputación Provincial de Cádiz la oportunidad que ofrece la vuelta para que se tenirse a un escaparate, además del pulmón económico que va a implicar la presencia de la caravana ciclista y del público. La presentación de esta etapa de la Vuelta a Andalucía se ha desarrollado en el Palacio Provincial con la presencia del diputado Jesús Solís, quien ha mostrado su satisfacción. Podemos presumir de que esta prueba ya tiene un carácter internacional consolidado. También ha incidido en que la carrera va a acercar a muchas personas los paisajes de la Serranía gaditana. La Diputación colabora con la Vuelta. Bueno, y ahí dejamos la información con Setenil de las bodegas como protagonista, como pueden ver. Ahora vamos a conocer cuáles son las previsiones del tiempo para mañana que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas noches. Mañana seguirá el cielo nuboso en Andalucía. No descartamos que llueva de forma ocasional. Incluso puede nevar en torno a los 1.400 o 1.500 metros en áreas del norte, aunque esa cota se va a situar rápidamente hasta los 1.600. En el litoral mediterráneo y el extremo oriental habrá solamente algunos intervalos de nubes sin riesgo de precipitación hecia. Las temperaturas apenas variarán, salvo en el litoral mediterráneo, donde las máximas ascenderán. Por tanto, tendremos mínimas de entre 2 y 11 grados esta madrugada, 2 grados en Granada, 11 en Jaén y mañana una máxima de entre 16 y 19 en general. El viento va a soplar del suroeste fuerte con rachas muy fuertes en el litoral almeriense y también en zonas altas del interior. Mañana viernes comenzaremos también la jornada con bastantes nubes en Cádiz, con algunas precipitaciones que pueden caer de forma ocasional. Es más probable que aparezcan en áreas del estrecho, pero por la tarde volverán a abrirse amplios claros. Las temperaturas máximas ascenderán, se alcanzarán unos 18 grados en conjunto, mientras que las mínimas no van a variar apenas. Una mínima que en Cádiz marcará los 13 grados también en Algeciras y en Rota. En Arcos bajaremos hasta los 10 y en Jerez hasta los 9. El viento soplará de suroeste fuerte en zonas altas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Y recordamos cuáles han sido los principales titulares de esta jornada de este jueves 2 de febrero. Leve subida del paro en la comarca de la sierra de Cádiz con respecto al mes anterior. Un 0,94% más crece esta fatídica cifra. A pesar de los datos negativos del último mes, el paro baja sustancialmente en el último año en la comarca de la sierra de Cádiz. Villamartín presenta una nueva edición de Exposierra 2017 este año con el objetivo de superar los números de la primera edición. Desde el Partido Popular de Arcos exigen explicaciones al Servicio Andaluz de Salud a los responsables en esta materia por lo sucedido en la localidad con la falta de asistencia. Sanitaria a un pequeño de 16 meses que ya denunciamos en esta casa. Y esto ha sido todo por hoy amigos, muchas gracias por su atención, un placer estar aquí en canal Sierra de Cádiz en Noticias Sierra de Cádiz. Mañana volveremos fieles a nuestra cita a eso de las 9 y media de la noche. Gracias por acompañarnos, hasta mañana. Gracias por ver el video.